Javier, ¿cómo estás? Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad Venado y Radio Sónica. Más que una pregunta, es una reflexión, porque está muy bien que reconozcas que la culpa, digamos, de este momento la tenés vos y la asumís. Y creo que lo importante, no sé si coincidís conmigo, es fortalecer la esencia de aquel equipo que era protagonista en la Liga Profesional. O sea, si fuera un protagonista en la Liga, ¿por qué no lo pueden ser ahora? Más allá de los cambios de nombres, base hacia ellos, base hacia esa construcción de esa esencia que lo transformó en un equipo animador en el pasado torneo. Y es la idea, es la idea. Soy convencido del día a día y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Y ellos lo saben. No voy a cambiar mi forma de ser y mi forma de trabajar. De ser siempre lo mismo. Y mañana estaremos trabajando para el siguiente partido. Pablo, aquí estás. ¿Cómo estás? Maxi de Vitalemus para Radio Ciudad Venado. Bueno, ¿cómo te has sentido vos en tu primer partido acá, en el DAM, debutando, digamos, en casa? Ya lo hiciste de visitante de Banfia, pero ¿cómo te has sentido vos asumiendo esta responsabilidad de la conducción técnica de argentinos? ¿Sentido, Manuel? Me voy a la verdad, lo tengo que ir. Es que no lo podés vivir. No estás metido en el partido. No podés disfrutar de todo lo que rodea en ese momento. Lo empezás a disfrutar mañana, pasado, pero ya el lunes volvemos a jugar. ¿Me entendés? Entonces, contento con los chicos, contento porque hicieron un trabajo, un desgaste impresionante, pero lo que es lo personal, ya hay que pensar en Colón, que no hay días, y con el transcurso del tiempo, a ver si en algún momento podría decirlo.